¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Blen Freshen y... no sé qué acabas de decir... Ese intro no es mío... ¡Hola! Hace unos días surgió esta necesidad de hacer este video No tenía planeado hacer un video así, ni mucho menos, ni hace un año Que alguien me preguntara si voy a dejar de subir Gears of War al canal Yo le diría... ¡No! Me han tomado la molestia de preguntarme si ya no voy a subir Gears of War al canal O si ya dejé de jugar Gears of War O alguna otra pregunta relacionada con lo mismo No sé cómo responderles a las personas que me hacen esa pregunta en los comentarios Porque realmente si le contesto a él, al día siguiente subo otro video que no tiene nada que ver con Gears Y llega otra persona a preguntarme lo mismo Y pensé, ¿por qué no mejor hago un video? Y le respondo a todos de una vez Antes de responder esta pregunta que muchos me están haciendo Porque luego me dicen, ¡Ey! ¿Por qué hablas tanto? Ve al grano y ya déjame en paz Quiero largarme una disculpa si soy yo y si te molesta, no sé por qué estás suscrito para empezar Hay que dejar claro una cosa, ¿vale? Y es que para la gente que me está preguntando esto Espero haya notado que realmente en mi canal solo había dos tipos de contenido base Abriendo packs y gameplay Y el gameplay dependía del abriendo packs Porque si no me tocaba el personaje que yo quería Pues no podía hacer gameplay A menos que pidiera permiso a un suscriptor o a un amigo que me lo pasara O me prestara su cuenta para jugar con este personaje Y sabiendo esto, pues te darás cuenta que mi canal no era tan innovador De hecho cayó en lo repetitivo En una zona de confort donde, pues sea lo que hacía Mientras sea gameplay o packs, tenían visitas Y bueno, dije, ¿por qué no cambiar esto? Digo, es un nuevo año No quiere decir que voy a dejar de subir Gears of War Pero me gustaría meter juegos que en lo personal me encantan Como es Fortnite Fortnite Estoy muy enviciando con el Fortnite, te voy a admitir Acepto que a lo mejor muchos de ustedes no les gusta el Fortnite O sí les gusta, pero no les gusta que yo lo juegue Y es respetable Digo, te suscribiste por Gears of War No por Fortnite Y es normal Para esta gente que solo llega a darle dislike Seguramente ni lo ve, solo quiere joder Diciendo, hey wey, que pedo, no es Gears dislike Es como que Hay que pensar un poco más, ¿no muchachos? Quiero dejar algo en claro, ¿vale? Y es que cuando digo que piensen No los estoy ofendiendo No les estoy diciendo tontos Sino que tengan ese criterio De que, pues, hacer videos no es fácil Parezca que lo es A veces no lo es Yo como creador Me preocupo Y me estoy preocupando De el giro que puede tomar mi canal Sé que a lo mejor es un poco difícil de digerir Sobre todo porque Bueno, yo los acostumbré a un contenido A un año entero De puro Gears of War Puedo seguir subiendo Gears of War Pero ya no hacer lo mismo de antes Hay que admitirlo Haciendo packs y gameplays Es lo más fácil y genérico que puede hacer Y creo que es bastante obvio Que en algún momento Va a tener que acabar todo esto Digo, Gears of War no va a estar sacando packs Todo este año Con personajes nuevos Puede que lo haga No se sabe No trabajo en The Coalition Pero ¿Qué pasa si no? Y aunque lo haga No quiero que mi canal Se llene otra vez Estos videos que Si, tiene visitas Pero después de tiempo Pues la gente ya no lo quiere ver Quiero hacer videos que a ustedes les gusten Y que puedan verlo En cualquier momento de su vida Y que cuando lo vean Se rían Se diviertan Y lo vean una y otra vez Es el tipo de contenido que yo quiero ver Al menos Yo como espectador Y es lo que quisiera darles Como creador de contenido Yo no espero que este video Tenga muchos likes De hecho No se si tenga muchas visitas Bueno Puede que tenga más que los de Fortnite Por el simple hecho Que en el titulo dice Gears of War 4 Si después de este cacho de video No te ha quedado claro Si seguiré subiendo Gears of War ¡Sí! Seguiré subiendo Gears of War Como antes Blame Freshman va a regresar A Gears of War Y con diferente contenido Así que espero Estés aquí Porque Te vas a divertir Como nunca antes Igual y estoy exagerando Pero En mi mente Me estoy creando videos Súper divertidos Que igual y puede que no lo sean Pero igual y sí Pero igual y no Vamos a jugar Vamos a recordar Esos viejos tiempos Voy a hacer un gameplay Puede ser que sea muy común De hecho Se acaba de ir Mi iluminación Muy muy cabrón ¿Qué pedo con el juego? ¿Por qué se ve así? Es una señal De que ya no tengo que jugar Gears Ah no Ya me está cargando Ajá Qué raro Ok Pensé que Ya se estaba trabando Hasta el juego Muchachos Coméntenmelo en los comentarios Pues sí wey Si no en dónde Jueganme en los comentarios Si ustedes siguen jugando Gears of War Yo últimamente La verdad es que Ya no tanto Como antes lo hacía La verdad es que Me he ido mucho a Fortnite ¿Cómo actuaba antes? No recuerdo Cuáles eran mis actitudes Era como de en plan ¡Vamos a matar! Y así de wey ¿Por qué finges tu voz? ¿Por qué sobreactuar? ¿Saben? A lo mejor también Tiene que ver De que me haya alejado Tanto de Gears Porque la comunidad Al menos La que llega a mi canal Es un poco tóxica A veces Y no acepta Otro tipo de contenido Más que lo habitual Y llegan a insultar O sea Yo en ningún momento Muchachos Me he puesto Esperen Lo siento Tenía que hacerlo Yo nunca he hecho un video Haciéndome sentir el chingón O el mejor jugador del mundo Jamás De hecho Nunca en la vida Creo yo He hecho un video Diciendo que soy el mejor del mundo Y si lo digo Es de mame Y creo que queda muy claro Vamos a jugar torre de loco Porque estaría muy cool Vamos a escoger un personaje Todo, todo, todo X Así De esos que nunca hice gameplay De los secundarios Por ejemplo Nunca hice un gameplay De Teron Elite Yo creo que Teron Elite Eres el elegido Para ver si Rifa aún Si tengo ese toque hermano Y si no tengo ese toque Pues no sé Voy a quedar en ridículo Como siempre ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Bueno Hablando de todo esto Sobre mi man ¿Qué es? También estoy viendo Lo que va a pasar Con la Pro Circuit Igual Para la gente Que se quedó en este video Y que aún Sigue con vida Viendo el video Pongan en los comentarios Yo sigo con vida Blend Para que sepa Cuantos llegaron a este punto Vamos a hablar De la Pro Circuit Que es un tema Que seguramente Va a dar de mucho De que hablar En estos días Antes de que sea Porque bueno Estamos viendo Bueno no estamos viendo Yo me enteré Por Twitter De que este evento Va a ser para mayores de edad O sea que si eres un mucoso No bueno No un mucoso De hecho es mocoso Pero me gusta decir mucoso No sé por qué Si eres un mocoso No vas a poder asistir Porque pues bueno A la gente De esta No sé Quién dio la ley De que si No tienes 18 años No puedes como Jugar videojuegos sangrientos Bueno Que nadie le hace caso A esas leyes Pero en estos eventos Se tiene que Se tiene que Se tiene que What the fuck Se tiene que aceptar O No sé ni que estoy diciendo Puta Ayúdame Dios En conclusión Si no tienes 18 años No puedes estar en este evento Ni acompañado con tus padres Y yo siento que es Muy muy triste Ya que bueno Realmente la mayoría De los que juegan Este juego Son menores de edad Por lo que luego Escucho en las lobbies Cuando busco una partida Se escuchan los niños Te voy a matar Te voy a matar Hijo de Eres un cabrón Que pedo O sea Ni siquiera estoy jugando bien O sea Dejar de jugar Gears of War Por semana Si Si pega A menos de que la gente diga Yo puedo dejar de jugar un año Y soy la verga Y así Pues Está bien Pero yo no Ojo que igual puede Puede acabar muy bien Esa partida Nunca se sabe Muchos dicen Nunca ladres Antes de terminar una partida Porque no sabes Cómo para acabar Y es verdad De hecho es bastante Verdad Esa frase Ese refrán No sé cómo chingados decirlo Mira es verdad Las fallo Como si no vieron mañana De hecho tengo un franco Atrás de mí Espero no me la vuele No, no me la voló Mira, mira Míra ese lag Es que un gameplay No puede ser un gameplay mío Si no hay lag Y eso ya Todos lo saben Y es lo que me Me da ilusión Porque ustedes ya saben Ese pedo Muchos de ustedes me dicen Es un gameplay de blend Por eso es que hay lag Y es así de Oh, como lo supo A ver, vámonos de este lado Ok, el franco Todavía está a mi izquierda Pero La vendería La neta Yo creo que me voy con mi equipo No Esto ya es un chiste muy viejo Era Fue, 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 Y lo dijo bien, güey O sea, bastante, bastante bien Bueno, yo no soy de, como experto Para, o sea, ni soy de ni experto Jugando, que voy a estar Vamos a ver, vamos a calmarlo, yo sé que a lo mejor Ustedes dicen, ya no juegues Gears porque es bien manco Y bueno, lo entiendo, créanme, si yo viera un gameplay así Ya hubiera puesto, güey, que pendejo eres Pero bueno, no es el caso Yo soy buen pedo Vengan acá, perros, vengan acá Ya se encendió, ya se encendió esta güey Ya se encendió, ya se encendió Ven acá, ven acá No es bueno llegar por la espalda, chicos Pero, ¿qué me queda? Con esta gente ¡Corre! Harta, seguimos platicando lo que estaba diciendo Este güey me espantó ¡Pum! Aguas que el diablo ya está Ya está, la vuelta de la esquina ¡Pum! No estaría yo ya rifando, ¿no? ¡Pum! Ok, ya se calmó, se calmó O sea, ya se calmó el diablito ¿Cuántos maté? O sea, que de estar hasta abajo Me despunté, güey ¡Uf! Vale, ¿qué estamos diciendo? Deja recuerdo ¡Ah, sí! Ese tipo que empezó a decir Güey, 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 güey O sea, entonces es como de ¡Guau! No mames Te la rifa la neta Y yo no les respondí creo Porque creo que lo vi Mientras estaba con mis primos Ah, porque de autoculio eso Pues tengo familia Entonces, este Pues dentro de esa familia tengo primos Entonces estaba un día Jugando con mis primos Con mi Xbox Y vi los mensajes Y me mandó una nota de voz Un chico No sé por qué les cuento mi vida Pero tengo que explicar todo Para que entienda Por qué me di cuenta de ese mensaje Últimamente no he respondido Sus mensajes de Xbox Si lo suelo hacer Para la gente que dice No, pinche, wey Hace tu subió, wey Normalmente tú serás chingón, wey Espérate Uh, uh, muchas gracias Para esta gente que me dice Que soy un alzado de lo peor Wey, no sé cómo lo maté Eh, déjame decir que es un poco complicado A veces responder No pasa nada De hecho, yo lo que estoy pensando Y lo que todo el mundo estaba pensando En la Pro Circuit es Que la gente que pueda llegar a ir Si es que esta ley se quita O lo dejan a un lado Es que, pues Si van bastantes de ustedes Eh, no sé qué pasó Pero bueno, regresando Si ustedes van a la Pro Circuit Me encantaría verlos allá Para abrazarlos Darles un beso en la frente Lamerles el ojo Y decirle muchas gracias por estar ahí Y para que vean que no soy un alzado, muchachos Pero créanme Es un poco complicado Responderle a algunos de ustedes Sobre todo Si llegan a ser Una manada de gente Que me empieza a bombardear de mensajes Pero antes de irnos Voy a enseñarles ese mensaje Aquí lo tenemos Vamos a ver Quien nos dijo esta persona Estoy en tu directo, perro Salúdame Ok, un mensaje muy, muy normal Pero esta es la joya Y hasta aquí el video Espero les haya gustado Si fue así ya saben Cómo demostrarme Que les gustó este video Vamos a regresar Con Gears of War 4 De diferente forma Pero vamos a regresar Así que no se espanten No se vayan Porque el show El show, eh Ojo El show Acaba de empezar Nos vemos En el campo Ustedes lo saben, ¿no? Ojo, fue, fue, fue Ojo, fue, fue Ojo, fue, fue Ojo, ojo No, jamás lo sabré decir Wey Soy un asco Subtitulado por Jnkoil